¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Vigo! ¡Bienvenidos a la cafetería que te va a gustar! ¡Nos encontrarás en la calle Aragón 19 de Vigo! ¡Nos llamamos Miss Century! ¡Entra y disfrútalo! ¡Hidro musical para acompañar tu refresco café o cóctel! ¡Tus amigos y tú en un marco incomparable! ¡En la calle Aragón 19 de Vigo, Miss Century! ¡Te esperamos!